Señores, pasamos a otra información. Mientras unas se unen, otras siguen matándose. Mientras unas se unen, otras siguen matándose. Luego de que la materialista y la insuperable lanzaran una colaboración musical, dejando atrás años de enemistad y tiradera, y demostrando una vez más la importancia de la unión en el género, la canción Voy a Beber es tendencia número uno. Y alcanza el millón de reproducción en YouTube. Mientras eso ocurre, los usuarios de las redes sociales se han interesado porque otras artistas que fumen la pipa de la paz. Tal es el caso de las también urbanas Melimel y Milka. Pero la mamá del JRA le aclaró a un seguidor porque eso no va a suceder. Se recuerda que las urbanas se vieron envueltas en un gran escándalo que llegó hasta las autoridades porque supuestamente Melimel era constantemente acosada con insultos, amenazas en las redes. Y tras seguir las pistas, las mismas eran orquestadas por un rival en la música, Milka. Ahí está. Falta tú con la Milka. Ese duro, sí duro lo espero, dice la muchacha. Y la mermelada le responde, qué linda la niña, en tu foto de perfil es tu hija. Dios la bendiga. Me imagino que si alguien intenta hacerle daño, tú lo perdonarías, le darías trabajo y cabida en tu vida, ¿verdad? Es decir, que es fuerte la cosa. Eh, Blamelie no es fácil, ya sea, ella se ha destacado. Wow. Ella se ha destacado por ser real. Ahí está Milka. La Milka la más dura. Le robó el nombre Amargara la más dura, mi madre. Eso está en los tribunales. Claro, Amargara la más dura. Y Milka la hora de que Milka la más dura. Eso hay que tener cuidado. Ahí está. Bueno, Melime no está en eso, ¿no? No está en eso, pero yo pienso que deben hacer colaboraciones en cuanto a la unión de estas dos exponentes, como lo hicieron la materialista y lo hizo la insuperable, que ahora tienen un tema que se llama Voy, a beber. Voy a beber. ¿Lo tienen por ahí el tema? Vamos a ver ese video. Villalona, ¿lo tienen por ahí? Voy a ver. A usted le gusta ese video. ¿Eh? No, ellos están tranquilos. La perversa está pegada. Está pegada la perversa que le está trabajando esa gente. No, no, es algo personal, porque ahí está mencionando ella, el hijo de ella. No, no solo personal, pero eso no significa que tengan que hacer algo colaboración. Pues, fue para decir algo con el hijo de Melime. Eso nunca pasará. Como nunca pasará lo de life y es mayor. No, pero ellos se han hablado, ellos se han hablado. No va a pasar neto. Se han hablado, claro que sí. Se han hablado, yo creo que la foque manía le está haciendo daño a ese muchacho. Es Villalona. ¿Eh? No, no creo. Un baby en oro. Va a comprar oro. ¿Qué es eso? No, no, no. No hubiese eso. Pues, bien, como íbamos en el tema de la rivalidad de estas urbanas, deben, en los urbanos siempre tienen que haber una tiradera, que en todo el mundo es así. Pero ya deben como hacer un temita, ¿verdad? Es algo bonito. De la mermelada y Milka la más dura. ¿Eh? Yo creo que sí. Pongan una imagen o algo de Melime. ¿Eh? Para ver. Y de Milka también. Milka la más dura, que tiene tiempo, que no suena. Tiene mucho tiempo. Mírala ahí. Por la entera, por la entera. Sí, pero ahí ha cambiado mucho, Milka. Pues antes ya era más machada. Nunca va a suceder eso. ¿Eh? ¿Cómo fue que hace Milka? Que está dura. Estos muchachos, estos muchachos no son fácil. Yo pienso que, que sí que deben, deben darse, debe darse esa colaboración entre, entre las urbanas. Milka la más dura y Melime. Nunca pasará. Y va a caer a Toquiche no tiene. No tiene una rival, diga también. No, Toquiche loca. No tiene rival. Tú no viste que estaba presa. Tú no viste que estaba presa. Y que está la foto que se tiró. Allá en el presa. Ella estaba presa. Sí, sí. Y por qué? Fue macarilla. Sin macarilla, no te quedes. Sin macarilla. ¿Eh? ¿Cuándo estaba ya presa? Ya no estaba presa. El domingo, yo creo. No, no había hablado de que pasaba la noticia, no llegó aquí. Estaba presa, estaba presa la mujer mía. Claro, eso es así, ¿no? Eso es falso. Eso es falso de, vamos a ver, vamos a ver. Ella misma lo subió, ella lo foque. Frito, Toquiche. Ay, ay, ay. No, no, yo lo veo aquí. Actualícense. Villalona. Mira, hace 20 horas. Oye lo que puso Toquiche. No me importa si amanezco presa. Fue divertido. Yuppi, gracias. Yuppi. A los polis nos trataron genial. Ya me tengo que portar bien. Dicen ahí. Bueno, ¿eh? Mírenla ahí, mírenla ahí. Está en eso el pinto, Villalona. Está en eso. Tienes que actualizarse. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Estaba presa. Mírenlo ahí. Estaba detenida Toquiche. La mujer mía. Y le tiran su foto. La majaran ahí. Ay, Dios mío. De calcio y de todo. Esto es increíble. Señores. Llegamos al final del programa. ¿Eh? Ah, espérate que nosotros andamos para la calle hoy. ¿Eh? Tenemos sondeo. Tenemos sondeo. Espérate, se nos ha terminado todavía. Un sondeo que hicimos hoy en la calle de San Francisco de Macorís. Síganme en Instagram, netoflow56, que es viral con el kililín. Lo dejo con el sondeo. ¿Estamos ready ahí?